En estudio jurídico están ocho años de morosidad con la oficina de la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Gil. Según señala el actual jefe, las anteriores administraciones no habrían cumplido la tarea del cobro coactivo a los deudores. El gobierno local de San Gil, por intermedio del titular de Tránsito y Transportes, anuncia que tiene la misión de recuperar la cartera morosa de la entidad. Una de mis obligaciones ha sido con el acompañamiento de toda la parte jurídica de tránsito es que no prescriban en lo que esté yo en mi cargo aquellas obligaciones o aquellos trámites que están pronto a vencerse. Estamos mirando muy bien lo que es del 2015 al 2024, son ocho años, ya lo que sucedió del 2015 hacia atrás eso ya prescribió. Ardila Sandoval insiste en que los funcionarios de tránsito de otras administraciones debieron haber cumplido con su deber de efectuar los cobros a los sancionados. Los secretarios que estuvieron o de pronto la parte administrativa o la parte cobro coactivo de haber sido más eficiente porque en este momento yo estoy prescribiendo situaciones del 2010, 2011, 2012 porque es una obligación. Aquí yo no puedo estar por fuera de la ley, entonces hacen sus derechos de petición siempre y cuando sea justificable y toca hacer la prescripción, repito, siempre sea justificable. Han habido prescripciones que han causado detrimento en el erario público, señaló Héctor Alberto Ardila Sandoval.